Sí, no, está bien, si tú quieres hablamos, hablamos después allá. Sí, no me digas eso, no me lo digas, está bien, hablamos después. Pero, pero Winston Churchill, ¿qué es lo que te pasa? Mi hermano, hermano querido, ¿qué te pasa? Manita, manita, lo tuyo y lo mío es una vaina de herencia, mírate a ti sola a los 40. Pero no me digas qué, qué, qué pasó, porque si yo estoy sola, no me digas qué, qué pasó. Sí, debí haberme llevado de tu consejo, tanto que me lo dijiste desde el principio, desde el primer día que traje a esa muchacha aquí y te dije, mira, manita, conoce este caramelo con el que me voy a casar. Con esa desgracia rastreada. Pero claro, el amor a veces es más poderoso que la razón. Yo no pensaba con el corazón, yo no pensaba con el caco. ¿Con cuál pensabas? Yo, yo pensaba, yo no pensaba con la cabeza. No, 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 tú sabes, me dejaba llevar de las emociones, de esa frivolidad de la cama. O sea que tú te separaste de... Cállate la boca. Te separaste de Karina, no, pero Dios mío, es increíble, ¿verdad? Pero qué bueno que te separaste de ella, qué bueno, porque yo no la soportaba, es una tipa que no, que no, que no te merecía. Tú me lo dijiste, me lo dijiste. Te lo dije, te lo dije. Yo no, yo no te hacía caso, porque yo te voy a ser honesto. Cuando yo me iba con ella, es que me gustaba. Yo lo sé, yo sé que sí, yo sé que sí, que tú te volvías loco, que ibas al supermercado y todo, y compraba sardinas, y, 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 y arenque, y todo eso, pero qué bueno que la dejaste, muy bueno que la dejaste. Yo no la soportaba a mi familia, tú sabes muy bien que papá no la soportaba, porque aquella era una tipa que amanecí en la calle, 24-7, que vivía en las redes haciendo TikTok, ¿eh? Hacía live con Daniel Luciano. Entonces dime, qué bueno que la... Entonces dime, explícame tú, tú te divorciaste, te divorciaste, pero hay que hacer una fiesta, hermano mío. ¡Dios mío, Winston Churchill, que es una mierda, hermanito! Pero si... Pero si tú... Si usted te divorcia... ¿Cómo voy a hacer una fiesta? ¿Cómo, cómo, cómo? Pero mi hermano, pero si usted se divorció... Yo mismo... Bueno... ¿Por qué usted está llorando? Yo mismo busqué un abogado, nos divorciamos. Ajá, qué bueno. Cuando fuimos al fiscal a dividir todo, tuve la finca de Puerto Plata. Sí. En la repartición de bienes le tocó a ella. ¿Qué? ¿La finca de Puerto Plata? Sí. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Y el apartamento que tú tenías en la Lincoln? También le tocó a ella. Ay, pero qué desgraciada. ¿Y la casa de Jarabacoa? También le tocó a ella. ¿Y la villa que tú tenías, la romana? También le tocó a ella. Ay, pero una chapeadura, Dios mío. ¿Y los dos muchachos? También le tocó a ella. Pero ¿y el dinero que ustedes tenían en el banco reunido? Bueno, eso sí. Ese dinero que estaba en el banco también le tocó a ella. Pero, Dios mío, ¿entonces tú te quedaste sin nada? No, no, a mí me tocó algo. ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? Diablo, pagale al abogado. ¡Arte! ¡Pagale! ¡Arte! 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 Gracias por ver el video.